¿Qué es la preencuentro de mujeres? En Aguilares fue muy productivo y muchas chicas participaron, entre ellas chicas ocupadas y chicas desocupadas, de Aguilares, Monteros, Los Sarmientos, Santana, Alberdi. Todos los años ahora vinimos invitadas por las chicas de Aguilares al preencuentro que han organizado. Eso nos parecía muy buena idea porque por ahí no nos conectamos durante mucho tiempo, porque bueno, estamos cada una con su trabajo, con la familia, con las cosas. Así que bueno, es bueno que haya pasado esto. Vinimos de Alberdi. La verdad que es muy lindo escuchar esto porque a uno le da muchas más ganas de ir, defender nuestras posiciones como mujer. Ir con ganas de descubrir cosas nuevas, enterarse de qué es lo que pasa en otras mujeres. También sabemos cuál es la necesidad de liberarse un poco de las mujeres de la casa, del marido, de los hijos. Y nosotros las mujeres de Aguilares tenemos muchas luchas con este gobierno y con tantas cosas que nos pasan. Hasta con el tema de la droga, tenemos muchos problemas de droga acá, tenemos problemas en el hospital de Aguilares, donde un grupo barrial ayudamos a que se formen para hacer frente a este estado, porque el hospital de Aguilares es parte de este estado. Bueno, de que no puede ser que acá no haya maternidad, no haya médico de niño, donde es un problema para este pueblo. Y bueno, cada una tiene que llevar y contar la experiencia propia, como lo estábamos diciendo en el preencuentro, contar la organización de la de Ni Una Menos, la lucha de las mujeres, de las mujeres trabajadoras, de las trabajadoras rurales, y que se puedan defender, defender de sus empleadores, ¿sí? Y que no se calle a nadie, porque esto es... Es como... Las mujeres somos unas leonas, unas mamás, defendiendo nuestras casas, nuestro hogar, nuestro trabajo, qué sé yo, el bolsillo también. ¿Por qué no? Saber que tener que tener el plato familiar para que nuestra familia pueda comer, pueda tener que subsistir todos los días, más con esta vida difícil que uno lleva hoy en día, el tema... Está muy, muy... Mucho debate, creo que va a haber el tema de la inflación, cómo tiene que lucharla día a día. Para contarnos cómo estamos preparando este viaje número 30, otra vez a Mar del Plata, después de muchos años, y bueno, tenemos muchas expectativas con respecto a que nos han contado que este va a ser uno de los encuentros más grandes, de mayor cantidad de gente, y también tenemos expectativas porque en octubre son las elecciones nacionales, por lo tanto, obviamente va a ser un encuentro muy especial este año, muy discutido, sobre todo en política, y cada una iremos con la experiencia de cada zona, cuánto más las tucumanas que hemos estado viviendo hace muy poco luego de las elecciones para elegir nuestro gobernador, con toda la situación que ya es de público conocimiento, somos famosos tanto a nivel nacional e internacional también, con respecto a este fraude electoral que hemos vivido todos los tucumanos y que nos sentimos muy defraudadas, muy especialmente voy a hablar de las mujeres tucumanas que vamos ahí justamente a plantear y a contar cómo fue esto. Así que estamos muy contentas, muy entusiasmadas, con mucho esfuerzo, muchas mujeres ya organizando cómo van a dejar su casa, qué es lo que van a hacer para poder participar allá.